el violinista jiao khan de china junto a la orquesta filarmónica de bogotá interpretarán el concierto para violín y orquesta de borshack bajo la dirección del maestro canadiense charles olivieri monroe además obras de martinu smetana y rossini conmemorando sus 150 años de muerte viernes 21 de septiembre auditorio fabio lozano 7 30 de la noche boletas en taquilla y en tuboleta puntocom más información en www.filarmonicabogotá.gov puntocó alcaldía mayor bogotá mejor para todos